¡Eso! ¡Aviéntese! ¡Clauso! ¡Eso! ¡Ya estaba desesperado por pasar! ¡Eso! ¡Para bailar con la pincelera! ¡Pincelales! Otro caballero pega el kit ahí, hombre No se respondan los que están allá a la derecha Todos van a pasar, ¿eh? ¡Hasta mína la señorita! ¡Araín las arenas! ¡Pueden pasar si gustan a bailar! ¡Para que todos los que gusten! ¡Eso no es lo de que está mal! ¡Pues todos podemos pasar! ¡Aplausos! ¡No los escucho! ¡Aauso! a ver mi amiga de acá que se paró del vestido negro pásale a felicitarla a darle un abrazo el reúste puede pasar eso no los escucho eso así acá me contactan realmente de mí desesperado también para que pase esto me hace así el abonito de pie vamos a hablar porque aquí me acompaña desesperado desde luego voy a pensar claro que todo lo vamos a pensar hombre hay tiempo si se conecta para a ver el caballero de verde que ya dice que ya viene desde allá ya está sonando corriendo dice no voy a alcanzar el hombre claro que sí con ganas eso felicidades claro aplausos ahí en la cámara por favor para que quede ahí grabado mañana ahí en el paywall se mandan a los espados ahí bailando eso, eso aplausos voy a bailar más miras a la cutaste órale bueno después de pasar otra vez hombre no va a bailar más muy fácil que se oiga bonito eso muy bonito a ver sus amigas 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 a ver sus amigas